¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer bien, tenemos sorpresas, va a haber concurso, la mejor cajita que lo hará en el reggaeton del Zuri, va a tener la cena, completamente gratis, en el restaurante. El premio es una rica cena y también mucho más, ya van a ver, es una sorpresa. Entonces, ahora vamos a cantar un tema que lleva por título el baile de la tigresa de mi segunda producción, música maestro, para ser exitosos. Así que, ya lo saben, chicos y chicas grandes, a hacer lo que les gusta y no se sientan buenos, porque además hay que ser persistente, y la persistencia está en éxito. ¡Un aplauso para todos ustedes! Bueno, yo creo que ahora tengo que invitar al animador, porque vamos a hacer ahora los dos. Y animar en éxito, ¿le quieran? ¡Sí! ¡Vamos allá, va a ver! ¡El nuevo amanecer! ¡El nuevo amanecer! ¡Muy bien! ¡El nuevo amanecer! El nuevo amanecer es de que me ha hecho famosa y me hizo conocida y además también me ha dado la oportunidad de conocer muchísimos países. Bueno, no me gustaría contar mi historia. ¡Te amamos! Ya muy pronto, el libro es la biografía de la tigresa del oriente, que se venderá en la región mundial. Ahí conoce toda la historia de la tigresa del oriente. ¿Qué quisiera saber si aquí hay algún compatriota en este hermoso país? No, nadie. Bueno, ven, eso, eso por eso yo le digo que le llevo en mi corazón, Santiago de Chile. Ahora, acá, eh... ¡Bandiria! 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 ¡Un aplauso para Bandiria! Bueno, ahora, ¿qué ha gustado? ¿Vamos a cantar? ¡Tigresa! ¡Sácate uno! ¡Tengo que tomarme agüita para remojarme la aguacita! ¡Sácate uno! Yo quiero, ustedes, a ver, ¿quién de acá me puede cantar un pedacito de la canción un nuevo amanecer? Así, chiquitito. ¡Sácate uno! ¡Por qué no puede significar siempre hay un nuevo amanecer! ¡Eso! ¡Dios de la vida y salud aprovecha para hacer felicidad! ¡Dios de la vida y salud aprovecha para hacer amor! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo sé, así como es el chico, hay mucha gente. Y lo voy a cantar con mucho cariño, dedicado a todos mis hermanos chilenos. Y a Bandiria, especialmente, por supuesto. Para eso estoy acá. Yo quiero pedir a Violeta, a Violeta, un ratito, que voy a traer todos los CDs que he traído para regalar a mis hermanos. Con todo cariño, al final de la canción. Lo voy a cantar con un pedacito, a papelita, para las personas que de repente no lo tienen. Lo voy a cantar así, a papelas primero. ¿Ok? ¿Saben la letra? ¡Sí! ¿Sí? Ya. Comenzamos pues a cantar a papelita primero, ¿ya? Uno, dos, tres. ¡A papelita! ¿Y por qué él no podrá rectificar? ¡Aplausos! Siempre hay un nuevo amanecer. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Mientras yo de navidad saluda su 어lie para favorecerles Mientras yo de navidad saluda su değer para dar amor Finde una sorpresa ten más amigade por la alegría Si tú sabes dar, amor, entonces tú serás feliz No brinda tu orgullo, no seas egoísta, se vas a mirarte Si tú sabes dar amor, la fuerza va a partir de tu tendrá ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Señores y señores! ¡Ven! 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 A ver acá, un compito para esta tribu que ha saltado de acuatado a la diresta ¡Ven! 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 ¡ ¿Cómo se dice acá? ¡Escapó! Yo creo que lo hayan pasado bien Yo me voy muy agradecida A todos los que me llevo A mi corazón, a mi país ¡Gracias!